Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo juego de Player Alien X El día de hoy es el aniversario de Free Fire Donde van a estar regalando muchas cosas Miren, vamos a encoger un poquito la cámara A ver, ahí está 18 de agosto, primer aniversario, reclama tus recompensas Se acerca un iPhone X, así dicen Y bueno, pues en este grandioso aniversario A las, ¿qué hora es? 3 y media de la mañana ¿Qué les parece? Sí, vamos a jugar A ver, vamos a jugar una con Ultra Y vamos a poner brilloso Ultra gráficos, miren Wow, vamos a ver qué tal se ve Vamos a iniciar en modo clasificatorio Estamos, miren, ya en el aniversario de Free Fire Ya las cosas están muy, pero muy tensas Ahí se ve toda la belleza de Nikita Vean su belleza Eres bella Nikita, eres muy bella Miren lo bella que es Nikita Estoy en oro nivel 2, rumbo a nivel 3 Nos va a tocar aquí en el mapa clásico Voy a saltar y a irme hacia una orilla Ya saltó a alguien o ya saltaron varios Y se te ponen bien densos, ¿no? Vámonos para acá Vamos a ver si alcanzamos a caer en esa fábrica A los que juegan PvG Los quiero retar a que jueguen Free Fire en clasificatoria Pero que lleguen a estos niveles A oro 2, oro 3 Para que vean, híjole, lo que es difícil de verdad Porque, por ejemplo, miren, Rocky dice Ay, no, no, no Chispa Bueno, fue muy poco Rocky dice Dice que Pup está más difícil Digo, ¿ya jugaste Free Fire? No, no, sí Creo que O sea, en realidad no lo ha jugado el wey No, pero me dice que sí Nomás como para decir No, sí, sí lo jugué Está re fácil Y les aseguro Que no ha jugado aquí Ya no hay lugar seguro para saltar Ahorita donde saltes Este, te vas a encontrar Gente bien loca Y bien experta Y bien pro Que te va a querer ganar Y en friega te van a disparar Y todo Vamos a ver Creo que Por ahora no hay nadie Así cerquita Cerquita no hay nadie Que yo vea Porque luego no se ven Miren, sí Ahí vienen unos Ahí vienen unos desgraciados Chispas Ahí vienen A ver Ok, se desviaron un poquito Vamos a correr Y armarnos Pero ya Ya, ya Porque Ya vieron O sea En cuanto caímos Ya había caído alguien Y ese alguien ya nos estaba Bueno, yo le disparé Primero la verdad Pero ese alguien Ya estaba listo Para 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 guerrear Ya estaba listo Para agarrarse A balazos A balazos Conmigo Que no sé Lo que pasó Ahí Como que se teletransportó Como que No entendí Y pues Me Me ganó Uy, miren Está bien enojado Eso Anda por ahí Alguien Ahí está ese alguien Ya lo maté Seguro ya estaba Abajo ¿Qué arma es esta? Oigo que Oigo que Disparó muy duro Miren Esculpeta Arma corta Balas Balas Casco Este Cosito Medicamento Y ya Cometí el mismo error Que el quedarme Parado Solo que a mí Nadie me estaba Ahí está Perdón Es que Quería revisar Que no hubiera Nadie Solo que a mí Nadie me estaba Persiguiendo Y ya lo tumbé Ya te tumbé Mi amigo Ni modo Ni modo Ni moco Así pasa Ahí no Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto No sé Qué arma es la de abajo Esta Qué arma es Es que Es que aquí ya no me aparece El nombre Si ya Perdón Si ya entré Ay Sube Sube No sube No subió Bueno No me apareció El nombre Este Aquí está Otro cosito Otro cosito más Llevamos un kill Balas Esta arma La vi muy potente La vi potentísima No es cierto Pero sí Wow Chaleco nivel 3 Milagro Que me dan algo bueno No es cierto Es que Aquí Miren Aún teniendo chaleco Nivel 3 Si me sale un pro Ya me va O sea No digo que me va a ganar Porque Obvio no me voy a dejar O sea No es que Ay ya me ganó No Pero sí Sí me puede matar Porque Ya está bien loco Ya está bien loco Es que Neta que me gustaría Que los que juegan PVG Le dieran una oportunidad A Free Fire No digo que PVG sea mal No Pero sí como que Están queriendo Hacer lo de DC Contra Marvel Tú que eres Eres DC O eres Marvel O sea Yo no voy a decir No no Yo DC O no no Yo Marvel No me gustan los dos Tanto me gusta Batman Como Iron Man Y me gusta Este Por ejemplo Spider Man Y me gusta también Obvio Superman Entonces No No me voy a ir De un lado No voy a decir No este es mejor No este No ¿Por qué? Porque ambos son buenos No fueran buenos No estarían donde están Ok Así de fácil Y este Y en Free Fire Y PVG Free Fire es muy bueno Es muy muy bueno O sea No es malo En sí no es malo Bueno A mí me gusta Porque es dinámico Porque tiene muchas cosas Lo que sí no me gusta De PVG Para nada Es que ya se atascó De De cobardes De Soy hacker No no eres hacker Eres imbécil Eres perdedor Eres un perdedor En la vida real Y aparte En En PVG O en los videojuegos También eres un perdedor A ver Déjenme escuchar ¿Por qué? Porque necesitas Hacer trampas Para ganar Necesitas Bajarte archivos Modificados Y Por favor Eso no es ser pro Eso es ser perdedor ¿Por qué? ¿Por qué suenan grillos aquí? ¿Ya vieron? Suenan pajarines Y es como por allá No había visto ¿Qué es eso? Es como por acá Como que en toda esta zona Suenan grillos No sé por qué Uy Y hay una persona Chin, chin, chin Ya se agarró Lo mate Wow De puro churro De puro churro Lo mate Vamos a ver Si no nos llega Alguien más No No nos llegó Uff Es que temía Que Que con quien él Se estaba agarrando Nos apareciera De la nada Miren Rayos No me aparece Manejar Por favor Aparece No No me manden solicitudes No me manden solicitudes Es que mientras juego Me mandan solicitudes De amistad Y chicos disculpen En serio disculpen Que no los agregue Pero es que O sea Diario me llegan Diario 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 No me dio Y ya lo mate Y llevamos Tres Increíbles Kills Y digo Increíbles No porque Hayan sido épicas Sino porque Ya en este nivel Está Bien complicado Miren 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 Ya alguien Me quiere Tumbar desde acá No No me vas a tumbar Yo te voy a tumbar A ti Wow Me esquivó Vamos a darle Está ahí Está ahí Está ahí Muerto Llevamos Cuatro kills Increíble Increíble Que llevemos Cuatro kills A estas alturas Del juego Ya cuando estamos Tan avanzados No manches No manches En serio Que estoy sorprendido Ahora Ahora tengo miedo De morir Tengo miedo De morir Bueno Déjenme Curarme Lo bueno Del carrito Que puedes Este Curarte Sin bajarte Oh Si sin bajarte No se porque No me atrevo A usar el arbusto Siento que es Mucho riesgo Porque yo he matado Que están ahí En el arbusto Y de repente Les llego Y pa 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 Le disparo Al arbusto Nomás Porque Porque se ve Sospechoso O sea En si es igual Que los otros arbustos No Pero como les digo Ya aquí Ni de los árboles Te puedes confiar No Y es así Como que Hay algo aquí Ese arbusto Miren Vean aquí Cuantos hay Ya vieron Cuantos arbustos Hay Entonces Ay no es un monster No lo quiero Mejor quiero Lo que sea Que esté hasta allá Ahí va una personita Se me fue el carro Me va Me va a querer dar Mierda No le di No le di Vamos a recuperarnos Vamos a recuperarnos Otra vez Y vamos a darle A este Hijo de su mano Como es que iba Como es que iba Muñeca Le di Ya le di Ya le di Ya le di Y alcancé A recuperarme Ya le iba A cantar La de Muñeca Que eres tan esquiva Muñeca No me gusta No me gusta Ese song Pero Es de chistoso No Es que Ya mi auto Está Convulsionando ¿Saben qué? Vamos hacia la otra Caja de una vez Está por allá Está allá Chin, 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 chin Me lleven balas frías Mami, balas frías Ya Esto ya no No me puedo quedar En el vehículo No me puedo quedar En ese vehículo Porque Y mi arbusto Cham Perdí el arbusto ¿Qué es eso? Ok No, no es nada No es nada No puedo quedarme En el arbusto Oh Rayos Está muy lejos Esa caja Corro el riesgo De caerme Si alcanzo Miren Ahí hay una persona Es que todos Van por las cajas Todos 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 Ahorita están yendo Híjole ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Era un camión No Estoy Estoy espantando Ahí no puedo correr bien No No, no, no Ahí no me conviene estar Ya Esto está Mortal Mortal Tengo Veintiséis Espectadores Veintiséis Quedamos cinco personajes Nomás A ver Hay que ser sumamente Cautelosos Ya aquí No puedan Ahí hay una florecita Que me quiso disparar Miren Ahí está la florecita Vamos a darle Ahí está esa flor Mierda No puede ser Me llegó corriendo No No pude quitar La mía Vamos a ver Que acaba José Diecinueve Bueno 1298 Ahora tres Estamos en 52 Nos dieron Otra cajita De aniversario 11 piezas Para Nikita Todo este día Voy a estar Juegue Y juegue Y juegue Y juegue Porque están Regalando El iPhone X Yo sé que Ay no es que Me lo vaya a ganar No O que Ay ya juego No Seguro se lo van a dar Alguien que esté En una categoría Súper avanzada O algo así Pero bueno Yo quiero jugar Quiero jugar Quiero subir de nivel A Nikita Miren Miren que guapa Esta Nikita 47 piezas De 700 Pues eso sería todo En este video Espero que les haya gustado Si es así Recuerden Darle like Dejar un comentario Y por supuesto Suscribirse Si no se han suscrito Bien Me dieron unos vouchers No olviden que En la descripción De este video Les dejo Todas mis redes sociales Un enlace A mi segundo canal Un enlace A mi canal principal Wow Me dieron una medalla De Free Fire Aniversario Que bueno Y les dejo un enlace A YouNow Por donde voy a estar Haciendo transmisiones 100 piezas Me dieron 100 llamadas A Nikita Wow 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 Todos los viernes Y sábados Hoy es sábado Hoy Hoy no sé Si voy a hacer Transmisión Pero Pues posiblemente Si haga una transmisión Y digo No sé Porque pues quiero Jugar esto No Bolsillo Que más Miren todo lo que Están regalando Wow Uy es negra Eso me va a servir Mucho Que bueno Que me vine a reclamar A ver Perdón Es que me entretuve Con esto Aquí están dando De todo Y para todos Reclamar Que es eso Un pollo Un pollo De verdad Me dieron un pollo Pues ya Creo que Solo me falta aquí Un pollo Por intercambiar Que es eso Hay 5 boletitos Diamante Que es esto Ah Sex Son sex Y esto que es Un voucher especial Cambiar por caja De diamante Son como ropa Y cosas así Vamos a cambiarlo Por los diamantocles Voucher 5 Y que más hay Nada más eso No olviden darle like Dejar un comentario Compartirlo Y por supuesto Suscribirse Si no se han suscrito Reclamar Chao